Esto no sabe quién lo tiene y todo el mundo tiene familia en su casa. Si no es un niño, es una persona mayor y es un anciano como yo, que tengo una niña de 7 años en la casa de mi nieta y tengo a mi suegra con 85 años en la cama. Si yo llevo esta enfermedad a mi casa, yo mismo estoy matando a mi familia. Transcurren las primeras horas de la mañana donde se realizan el mayor número de pesquisas. Resulta el kilómetro 336 de la Autopista Nacional, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Santispíritus. De ahí el reforzamiento en el punto de control sanitario, en el cual quedan registrados el origen y destino de todos los vehículos que entran a la provincia. Aquí están entrando principalmente de Santa Clara, Habana, privados, y los carros de carga que vienen a dejar las mercancías aquí en la provincia. Las personas brindan el apoyo, la documentación, hasta ahora no hay ninguna incidencia. El pesquizaje es una cosa indispensable en estos momentos de la COVID, precisamente porque estos son los filtros de las carreteras. Depende mucho de la gran medida del trabajo que se haga aquí, que se detecte cada tiempo el trasiego de personal contagiado con la COVID de una provincia a otra. Existe un protocolo de bioseguridad establecido ante la presencia de algún chofero pasajero con síntomas febriles o sospechas de padecer la enfermedad. Tenemos aquí habilitado un teléfono móvil con los diferentes contactos a los que debemos de llamar para que ellos le den la solución de ese paciente con la temperatura alta. ¿Pero que hasta este momento no está...? Hasta este momento no hemos tenido ningún caso de pacientes con la temperatura alta que haya tenido que activar el protocolo. Una vez más, los jóvenes son protagonistas de la batalla de todo un país contra la COVID-19. Desde Santispíritu, son Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.